Esto es Cabildeo Digital. ¡Gracias! 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 una señala y el otro me ha cortado mi cara por un machuconto. Confiero, me ha pensado todo débil, ya de noche a ver. Y el otro me ha cortado de aquí. Yo a veces que me he escapado de mi madre, Doña Toro, de la coleación, era cortada. Me trabajaba en Chaparri, porque en Chaparri me andaba, no aquí, no aquí, en Chaparri. Yo me he escapado porque muchos me pegaban cuando tenía mi obispadito aquí. Sería obispada, no sería lata, no sé, pero la cosa es que cuando vi aquí un ánimo de balón, amarillo he visto. Cuda autos y me dan y yo me compro. ¿Para qué? A mí, nunca me han añadido. Primera vez que venía aquí, algunos caballeros te han visto, en auto viviendo, me han visto carruzando los zapatos. Por esos zapatos no estoy subiendo, aquí está. Me voy a comprar con 75 en Cochabán. Y me piso a su gusto. Tal vez por ahí, lo que me han empleado, me pueden desconocer, porque cae dentro, siempre a gusto pisaba. Así, un poquito así. Pero así tú me desconocían a mí. Nada, nada, nada. Yo caí en la central por dormir en la calle. Y entonces, por andar con los chicos. Ya estaba aprendiendo a robar. Ya abrí la parte de los hilos, de plata así, amarro. Y entonces, cuando de atrás me volteó así, me volteó detrás. Y por medio de la vuelta, estaba Jesucristo. Y así, por medio de la vuelta, estaba en la calle. Y así me quedó, me quedó. Y yo me quedó, me quedó, me quedó, me quedó. Y me quedó, me quedó. Y me quedó como el dolor. Y yo como el dolor. Y yo como el dolor. ¡Gracias! ¡Gracias!